Hola a todos, soy Alex Zohan y hoy os traigo algo que no es Call of Duty queríais variedad, pues traigo variedad y diréis, ¿qué cojones es esto? es el Hunger 2, el juego que va a desbancar en ventas al Modern Warfare 3 no, no, no es un minijuego de estos de... pues de minijuegos y veréis ahora de qué va si no os gusta esta idea de poner juegos así chorras me la decís y nada, me busco me busco otra cosa, otros vídeos que hacer pero me llama mucho la atención esto de subir vídeos así de juegos tipo... bueno, minijuegos, ¿no? más que nada porque son todos minijuegos, lo que iré subiendo así de vez en cuando, cuando me aburra mucho o cuando no tenga nada que subir de Call of Duty o lo que sea y como no me puedo estar comprando juegos de la Xbox diariamente pues esto es lo más cercano a la variedad que tengo y bueno, cuento un poco cómo va el juego nada, simplemente... y qué hostia se acaba de meter el monigote este, lo llevas por ahí por distintos mapas y tienes una cuerda, es como Spiderman más o menos y con cada golpe, sea más fuerte o lo que sea pues te vas destrozando vivo y si te quedas sin... o sea, si te destrozas todo si te quedas con la cabeza por una parte, los brazos por otra y las piernas por otra pues se acaba la ronda no sé cómo lo veréis vosotros, yo lo estoy viendo aquí de puta pena en el Sony Vegas, pero es que si no, no me reproduce pero bueno, esperemos que lo veáis bien vosotros y... ah, sí, consiste en eso eres algo así como Spiderman, el monigote y con los controles de dirección del teclado los de... adelante, atrás, derecha, izquierda pues mueves la cuerda arriba, abajo para... para... para echarte para arriba con la cuerda o sea, para hacerla más pequeña y para abajo para hacerla más... más larga y... a... la barra... la barra... joder, qué difícil, eh la barra espaciadora toma ya eh... para soltarte y... si le vuelves a dar pues pillas otra vez la... la cuerda y... es que me hace muchísima gracia porque el tipo choca y contra algo empieza a sangrar, le empieza a cotear la sangre va sin... va sin piernas, sin... de todo y sigue colgándose es una parida pero es de los típicos juegos que... no es que enganchen de... uuuh mamá, no puedo comer, tengo que... que ir a jugar al Hanger 2 pero sí que... pasas un rato entretenido aquí pasándote los niveles y... cada vez más difícil, claro está también hay... por el medio del nivel... bueno, por el medio, por donde sea hay una estrellita a ver si aparece por aquí y os digo cuál es y bueno, que la tenéis que coger creo que si no la cogéis os quitan puntos ahí está y es que... se le van cayendo las partes del cuerpo al tipo en fin ahí va ah, por cierto y si... que perdéis también si se queda sin... o sea, sin partes del cuerpo vamos, si queda desmembrado totalmente pues perdéis pero si también si... si por ejemplo cogeis muy tarde la cuerda y el tipo desaparece demasiado de la pantalla pues también se muere y si se pasa para arriba del todo ah, bueno, no si pasa para arriba del todo que aquí en esta parte no pasa nunca pero se empieza a destrozar todo o sea, le empieza a colgar todo y acabas... acabas perdiendo porque se muere el... el tipiño este y... bueno acaba este... este mapa y ya lo dejo aquí tengo, no sé dos mapas más o tres más pero... creo que ya llegó... ya llega suficientemente por... o sea, de vídeo para este juego además hay una cosa que es muy falsa que tú te colocas la cuerda y en vez de por ejemplo balancearte que sería lo normal para impulsarte simplemente le das hacia la derecha y la cuerda ya sola se mueve y... y va sola hacia la derecha sin necesidad de impulso ninguno bueno, pues lo vamos a dejar aquí decidme qué os parece y... hasta la próxima ¡Adiós!